Saludos amigos, hoy se ha hecho oficial que Copa América 2024 el próximo verano se disputará en Estados Unidos. Quienes participan serán 10 de las elecciones de la Conmebol y 6 en condición de invitados por parte de la CONCACAF, los mejores. Donde Estados Unidos por ser, el país sede tendría ya ese cupo asegurado. El resto saldría de la clasificación de la Liga de Naciones en su próxima edición. 20-23, 20-24. No está donde Honduras el próximo mes de marzo se estará jugando ese Final Four o la clasificación al Final Four frente a Canadá. Necesitará una preparación bastante buena en nuestra selección, una planificación amplia, porque bueno, no solo es la participación o meterse en el Final Four este 2023, la participación de Copa Oro en el verano de este año, sino que iniciar bien esa próxima Liga de Naciones para clasificar a Copa América 2024. Es una muy buena noticia para la CONCACAF, para nuestra región centroamericana, porque va a elevar el nivel de competencia de cara al arranque de la eliminatoria. Además se informó, que es otra de las noticias que se ha dado, el Final Four a nivel de equipos donde participan o se enfrentarán dos equipos de la CONCACAF y dos clubes de la CONMEBOL. Otro llamado para que nuestros equipos también se preparen y puedan meterse en ese Final Four. De ahí lo que se viene a nivel de fútbol femenino, donde nosotros en Honduras tenemos que trabajar muchísimo, porque serán cuatro selecciones de la CONMEBOL invitadas a la próxima Copa Oro Femenina 2024. A nivel de Liga Femenina tenemos que terminar de darle forma, mayor apoyo, preparar nuestras selecciones, para que también a nivel femenino podamos competir, porque hay muchas oportunidades en la CONCACAF. Estas son las buenas nuevas que nos llaman a reflexionar y analizar qué estamos haciendo hoy por hoy de cara a todas estas competencias internacionales antes de iniciar la etapa clasificatoria al Mundial de 2026. Más detalles a través de nuestro sitio web y por supuesto en nuestras redes sociales.